RTV noticias, ahora la radio se toma la televisión RTV noticias Para todos nuestros televidentes, buenos días, un feliz amanecer Hoy es martes 2 de junio, bienvenido pues a quienes nos ven a través de este, el noticiero RTV noticias Dentro del departamento por fuera también y quienes están por fuera del país La información que les vamos a presentar para el día de hoy Comienza por la posibilidad de que el departamento del Chocó tenga una curul en el Senado Toda vez de que es muy posible que esta semana se apruebe la reforma del equilibrio de poderes Donde está contemplado curul para el Senado a 10 departamentos que no tienen senadores en este momento Entre los cuales se encuentra el departamento del Chocó Así que es muy posible que en el transcurso de esta semana sea aprobada esa reforma del equilibrio de poderes Y que como le dimos, en consecuencia el Chocó pueda tener su senador en las próximas elecciones Les vamos a contar también de una trifulca que hubo el viernes anterior En la cancha de La Normal, en afuera del colegio La Normal Donde se han quejado los familiares de una niña de 18 años, un estudiante Por el maltrato que le han dado a ella y a sus familiares por parte de la policía El comandante del departamento de policía de Chocó nos va a hablar sobre este tema Nos va a hablar también de las capturas que sucedieron durante el fin de semana aquí en Quibdó El director del Instituto Departamental de Deportes de Indecho, Donaldo Córdoba Ha presentado el viernes anterior también toda la implementación que van a utilizar los deportistas Que van a representar al departamento del Chocó en Juegos Nacionales La implementación para su etapa de entrenamiento Se realizó el día de ayer también la instalación de las sesiones ordinarias De la asamblea departamental en un periodo que va a partir del primero de junio hasta el próximo 30 de julio Se habló también entre los proyectos que ha presentado la gobernación Está uno que contempla la capitalización de la empresa Agua del Chocó Los desplazados de Bagadoz que se encuentran en la ciudad de Pereira desde hace aproximadamente un año Están solicitándole a la administración municipal y al gobierno departamental Regresar a su sitio de origen que es exactamente en el corregimiento de Bueno ya le vamos a decir el nombre del corregimiento donde están solicitando pues Regresar nuevamente Don Rafael Galeano, buenos días Buenos días Luis Jafé, buenos días a los televidentes, un placer saludarlos Y contarles también Luis Jafé a nuestros televidentes que El día domingo tuvo la oportunidad la Fundación Fiesta Franciscana De reunirse con el señor gobernador del departamento del Chocó en Palacio Cerna Para ir solucionando este problema de dinero, recursos, esas transferencias A la espera pues que se le dé pronta solución a esto ya que se viene la ley de garantías Acá en nuestro país porque hay elecciones a gobernación, elecciones a alcaldía También déjeme contarle que al parecer la gente aquí como que no conoce bien las señales de tránsito No saben que es un pares, no saben absolutamente nada de señales de tránsito Aquí todo el mundo sigue en su voluntad haciendo lo que quiere Hay quienes la conocen y se hacen los que no la conocen Por eso se presentan tantos accidentes y decirle también a la gente que deje el afán Aquí uno ve a la gente, mira ayer un señor en su moto me golpeó por detrás del carro No, pero el afán y con el hecho de que tranquilo no pasó nada y había roto uno de los gestos Pero uno no entiende la verdad que es lo que está sucediendo en nuestra ciudad capital También las quejas de las personas que están construyendo la Alameda Reyes Hombre, es lamentable que esto que va a ser peatonal no tenga la posibilidad de tener un espacio Para que el que quiera caminar por la Alameda Reyes lo pueda hacer con tranquilidad Han colocado unas bancas, pero ya estas bancas ya están siendo utilizadas por las personas Que les hicieron plaza satélite y que hoy no quieren sino estar en la Alameda Reyes Yo creería que ya es hora que se devuelvan a su plaza satélite para darle un viraje a Quindó Para que Quindó se vea mucho mejor Quindó está horrorosamente feo Entonces, si no ayudamos nosotros que vivimos aquí, no va a ayudar a nadie más Esto debe ser, lo hemos dicho, tarea de todos, no solamente la Administración Municipal Que la gente regrese a su plaza satélite y que también todos vamos a comprar a esos sitios Buenos días, Juan Gabriel Bueno, estamos sin audio, Juan Gabriel, con usted Mientras se corrige el tema de audio con Juan Gabriel Quiero decirle también que el dato que les estaba debiendo al inicio Es el corregimiento de Aguasal, el de Embagado Sí, ha regresado la comunidad La gente quiere regresar porque ellos dicen, entre otras cosas dicen Que ya no hay grupos al margen de la ley Entonces, por eso están solicitando que les hagan el acompañamiento y la coordinación Para regresar a este sitio Este fin de semana estuvo en esa labor Buscando inclusive los recursos y todo lo necesario Alimentación para que estas personas, estos indígenas regresen Creo que en el día domingo se desplazaron algunos ya Inclusive él los acompañó hasta cierto punto de su región Para facilitarles todo Queremos que esto se pueda ir solucionando Y que la gente que tiene sus tierras en otros lugares A raíz de hechos violentos y desplazamientos Pues pueda regresar para que volvamos a tener esa tranquilidad Y que el alimento, estas personas que eran los encargados Son los encargados de sembrar y de vender los alimentos acá a la capital Pues lo puedan seguir haciendo Ya que la canasta familiar también lo hizo fe Y los alimentos en nuestro Usted va a comprar un chontaduro y le vale una fortuna Y el chontaduro se da acá Usted va a comprar un marañón Que los palos están en toda la selva de Chocó Le vale una fortuna Un borojó le vale una fortuna Todo es caro Un aguacate carísimo Todo es costoso Quindó Quindó es un pueblo costoso Y todas esas frutas se dan acá Entonces el plátano Porque usted va a comprar un plátano No, es que ese Ese plátano nos los traen de no sé dónde Y nos los venden en no sé cuánto Entonces tenemos que venderlo en no sé cuánto Todo esto a raíz de que no tenemos en nuestros campos A la gente sembrando el plátano El arroz, el maíz Toda esta situación que se presenta En un departamento como el nuestro Por los desplazamientos A raíz de los hechos Que se han presentado Por parte de las personas Que están al margen de la ley Ha iniciado la selección Colombia Sus entrenamientos ya de cara A la Copa América Con la presencia pues de chocuanos Mire, tres chocuanos Darwin Andradez Carlos Sánchez Y el señor Jackson Martínez Con la espera de que el técnico El señor José Néstor Pekerman Lo pueda tener presente Ya que viene a ser un muy buen Una muy buena temporada Con el Porto Con 31 goles En su haber Y pues también él está a la espera De que otro equipo Le contrate Se habla del Arsenal de la Inglaterra Esperando pues que el señor Jackson Martínez Excelente jugador Tremendo crack Puede también tener la oportunidad Porque van a jugar contra Costa Rica Bueno, mientras tanto Ahora la polémica De que si es Ya Sonivaca los titulares O si va Por el contrario Va a continuar Falcao Como titular Esperemos pues que eso Eso no lo duden No tengan la menor duda Que Falcao será titular Usted sabe que el señor Pekerman Confía en Falcao Y otro que Se ha hecho unos partidazos Y que juega muy bien Y que está haciendo Un muy buen trabajo Es el señor Teófilo Gutiérrez Que terminó siendo La gran figura De un equipo Como es el River Plate De Argentina Entonces a la espera De conocer de todo esto Y también Que más adelante Le vamos a mostrar la nota El avance Que puedan tener Nuestros deportistas Para Juegos Nacionales Permítame saludar A ver si a Juan Gabriel Recuperó su audio O no Si señor Ya Buenos días Buenos días Luis Jafé Le decía Para usted Para Rafa Y para quienes nos siguen A través de TV San Juan Mire, comentaba Que estábamos muy pendientes De conocer la situación real En temas de salud Al interior de la cárcel Anayansi De Quibdó Se ha venido denunciando Que hay inconvenientes En este tema Y que no se ha podido Escultar la realidad De lo que viene sucediendo En este centro penitencial Recuerda que hace dos semanas Hablamos de siete casos La semana anterior Hablamos de trece casos No sabemos Durante el transcurso De este inicio de semana Si se han elevado Hay posibilidades De que se hayan elevado Mire, como hay nuevo director En la cárcel Anayansi Tengo entendido Que es un teniente Qué bueno hablar Con este teniente Que es el nuevo director Para que nos cuente O sea Qué se va a hacer O qué se está haciendo Para la gente Que está privada De la libertad Porque también Es injusto Que una persona Se enferme Al interior De la cárcel Anayansi Y no se le atienda Porque puede haber cometido Porque el que está allá Es porque cometió un error Claro, pero le asisten Y le asisten unos derechos Para que esta persona Pues pueda pagar su pena Tranquilamente Sin esa enfermedad Pero la cárcel Anayansi Donde no se le invierte Tampoco nada Porque a las cárceles Esta cárcel no le invierten Un peso Ahí hay un representante Mira, ahí hay un representante De los derechos humanos Dentro de la población carcelaria Que ha denunciado O quien fue Estuvo denunciando El tema de la tuberculosis Adentro Y vamos a tratar A ver si nos dan Alguna información De qué es lo que está pasando Realmente hoy Sí, que el hacinamiento Pues es Digamos lo que Uno de los Temas álgidos Que se puede prestar Para propagar Precisamente más Ese tema de la tuberculosis Toda vez que La cercanía En la que se encuentran Los presos Lo permite así Claro Pero él ha denunciado Luis Jafé Pero mire Aquí la defensoría Del pueblo Es un trabajo Y eso pues No sé hasta dónde Ha llegado Si en realidad Se le ha prestado La atención necesaria A un tema como esto Que es la cárcel Alayán Sí que no nos vamos A cansar de decirlo Hombre Porque esta gente De todas maneras Necesita que les ayuden Que les presten Un servicio médico Importante Pues ya Conocemos que Hayan fallecido Personas Por enfermedades Unos han fallecido Por un maltrato Que le han hecho Algunos guardianes Pero otros han fallecido Por enfermedad Entonces Toda esta situación Que se presenta En una cárcel Como esta Donde uno no sabe Dios quiera Uno no le toque Pero uno no sabe El recorrido de la vida Y le toque parar Pero bueno Nadie está exento Nadie está exento Ni de un accidente Ni de un accidente Mire Siete de la mañana Doce minutos Vamos a hacer Nuestro primer corte Y regresamos pues Con el desarrollo De toda la información Que les hemos anunciado Desde el inicio RTV Noticias Ahora la radio Se toma la televisión Ortopédicos del Pacífico Un grupo de médicos Con todo el conocimiento Y la especialización Científica En el tratamiento De los huesos Articulaciones Tendones Ligamentos Y músculos Del cuerpo Julio César Kuten Rojkovich Médico ofisiatra Harold Olloz Surrutia Especialista En reemplazo Articular De cadera Y de rodilla Roger Alead Madrid Ortopedista Y Narcilo Arborea Hurtado Especialista En ortopedia De columna Contamos con Las nuevas técnicas Quirúrgicas Y los procedimientos En servicios Ortopédicos Más avanzados Que incluyen El uso De sustitutos De injertos óseos Y la fijación Externa avanzada Así como El tratamiento De deformaciones E infecciones En los huesos Y columna vertebral Ruptura de ligamentos Juanetes Dolor de talón Luxación De rótula Terapia física Respiratoria Y todo lo relacionado Con el campo Ortopédicos del Pacífico Carrera cuarta Número 2912 Teléfono 320 672 94 48 Dirán que qué billete Tan complicado Pero que me manden Por un giro Es un sufrimiento Ese punto de giros Estaba lejísimo A mí Que me manden Por super giros Hasta su plata Prefiere super giros El único que abre De lunes a domingo Hasta las 9 de la noche Y tiene una sucursal A la vuelta de la esquina En más de 4 mil puntos De chanza del país ¿Para qué giros Cuando hay super giros? Llegó La solución A sus problemas Prendería Y compraventa De motos y carros La oportuna Dinero en sus manos Cuando más lo necesita La oportuna Es una entidad seria Respetuosa Y discreta Contáctenos En la carrera tercera Número 2542 O al celular 313-229-1808-KIDO En la oportuna Cuidamos sus vehículos Tan bien Como usted lo hace La oportuna Una oportunidad Para todos A unos se les aparece La virgen Otros se encuentran Su veta de oro Pero con apuestas unidas Del chocó Todos ganamos Con más de 50 puntos Sistematizados Y los nuevos Vendedores móviles La suerte Siempre está En todas partes Apuestas unidas Una empresa Moderna Y transparente Que hace realidad Las ilusiones De los chocuanos Brindándoles Mejores oportunidades De ganar Con apuestas unidas Del chocó La suerte Siempre te acompaña Somos la misión médica Llevamos un herido Bueno, está bien Continúe Me dejan morir Ayúdenme, por favor La misión médica Salva vidas Podría ser la tuya Respétala Es una cuestión De vida o muerte Un mensaje Del Comité Internacional De la Cruz Roja Y la Cruz Roja Colombiana Ahora el punto de venta Es Alas del Chocó Su nueva agencia De viajes Venta de etiquetes Aéreos Para todas las aerolíneas Y a todos los destinos Venta de paquetes Turísticos Regionales Nacionales E internacionales Venta de cruceros Vuelos charters Asesorías Y acompañamiento Para el trámite De su visa A Estados Unidos Y Europa Agencia de viajes Alas del Chocó Cuando piense en viajar Piensa en nosotros Visítenos en la carrera tercera Número 2670 Entre calles 26 y 27 O contáctenos en el teléfono fijo 672-5199 Y en el celular 313-870-6621 Donde estaremos gustosos de atenderle Agencia de viajes Alas del Chocó Cuando piensa en viajar Piensa en nosotros A unos se les aparece la virgen Otros se encuentran Su beta de oro Pero con Apuestas Unidas Del Chocó Todos ganamos Con más de 50 puntos sistematizados Y los nuevos vendedores móviles La suerte siempre está en todas partes Apuestas Unidas Una empresa moderna y transparente Que hace realidad las ilusiones de los chocuanos Brindándoles mejores oportunidades de ganar Con Apuestas Unidas Con Apuestas Unidas del Chocó La suerte siempre te acompaña La suerte siempre te acompaña Gracias por ver el video.